Cambiamos de tema, vamos a saludar a Claudio Rodríguez que es hermano de un tripulante de Lara San Juan. Claudio, gracias por atendernos, un placer saludarte aquí desde Mendoza y bueno, nuestro reconocimiento para todos ustedes, las familias que están buscando justicia. ¿Cómo estás? Está ahí Claudio, no sé si me escucha. Claudio, ¿nos escuchás? Un fuerte abrazo del general Laviarra también y bueno, gracias por estar siempre. Te escucho bien. Bien, perfecto, perfecto. ¿Te escuchamos? Ahora sí, te escuchamos perfecto Claudio. Bueno, lo primero, consultarte por tus sensaciones después de lo que sucedió ayer. Finalmente no declaró el expresidente de la nación, estamos hablando por el tema del espionaje que habrían sufrido las familias, esto es lo que tendrá que determinar la justicia y determinar responsabilidades sobre todo. ¿Qué es lo que sentís hoy, el día después? Además, el presidente ya firmó justamente este relevo de secreto que tenía el expresidente de la nación, es como que el panorama va cambiando y queríamos conocer un poco tus sensaciones. Sí, hay que tomarlo con calma, ¿no? Uno con el panorama ya se ha acostumbrado a todos los dimes y diretes, avanzar, retroceder y todo lo demás, ¿no? Ha hecho madurar de otra manera. Para nosotros es algo positivo el hecho de que haya asistido al tercer llamado, por lo menos al expresidente, a la justicia. Y creemos que, bueno, esto va a ser el inicio de poder empezar a que cuente lo que sabe sobre el tema de espionaje, que es por lo que se lo cita ahora, y ojalá pronto lo cite la jueza Yáñez, que tiene la orden desde el año pasado, de los fiscales de Comoros y Adavia, por la causa principal. Así que, bueno, lo vemos positivo, digamos así, dentro de todo lo que precedió a esta asistencia al juzgado, ¿no? En tu caso particular o en el caso de tu familia, ¿fueron víctimas de ese espionaje? En el caso nuestro nos ocurrieron varias cuestiones. Marcela, la esposa de mi hermano, fue una de las seis esposas citadas a Dolores hace un tiempo atrás para mostrarle fotos, videos y papeles escritos de los espías de la AFI del Mar del Plata que iban dirigidos a Macri, por eso es que le decían, Marcela Moyano va a ir y le va a preguntar a usted sobre esto, 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 que vaya a Casa Rosada, y a Marcela en las marchas, las seguían, y bueno, y todo lo demás. Es lo concreto que está dentro de la causa. Y después a nosotros nos pasaron cosas, me dicen, me perdieron las dos últimas llamadas con mi hermano, que tengo un graduador de llamadas, se me perdieron, nos apareció una hermana apócrifa, en Corrientes, me llamó Marcela un día en Mar del Plata, preocupada, porque decía a una chica, dice, usted tiene una hermana, Claudio, que yo sepa, no, le digo, en Corrientes, que querían todo lo que acontecía, buscamos por fe, y bueno, parecía ser una teniente del ejército argentino, salía con banderas y todo, decían volver hermano Hernán Rodríguez, y bueno, esos fueron dos sucesos muy fuertes de mi familia, imagínate, mi padre ya no estaba, pero había que aclarar si era hermano o no, y nunca apareció, nunca contestó, eso lo presentamos también como denuncia. Terrible. Si podés repetirnos lo que le pasó a tu hermana, esto de que efectivamente ella vio entonces, a ustedes les consta de que existieron esos documentos, están esos documentos probatorios, probatorios, de que había un seguimiento, de que había un espionaje sobre ellos. A mi cuñada. A tu cuñada, perdón. A la esposa de Hernán. Sí, sí, perdón, a tu cuñada. La citan a Dolores y le muestran las fotos que hay sobre ella, los videos que filmaban con drones, la AFI Mar del Plata, y los escritos dirigidos a Macri, de parte de los espías, donde le decían todo lo que ella le iba a preguntar al presidente el día que fueran a verlo a la Casa Rosada en febrero del 2018. Eso está todo escrito. A ver, para quedar más en claro, el espionaje que existió realmente está en las pruebas. Lo que están tratando de descubrir ahora es decirle a la orden de hacer ese espionaje que es ilegal, porque la AFI se dedica, como ustedes saben, a seguir siendo las terroristas y a narcotraficantes. Claro, nada que ver con este caso. Seba. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Ustedes qué lectura hacen de esta situación? Porque, a ver, la AFI, como bien vos decías, tiene esa función. Esta situación últimamente ha sido muy cuestionada porque incluso hay investigaciones para ver si se ha espiado también a algunos referentes políticos, incluso dentro del mismo oficialismo en su entonces de Mauricio Macri. Que eso se puede llegar a tener una lógica. Ahora, ¿qué explicación entienden de por qué los habrían espiado a ustedes? Esto es una cuestión mía, como decimos preguntados, ¿no? Por chusme. Yo creo que era por chusmear, nada más porque realmente no tiene lógica. No éramos un grupo taxista, no nos veíamos como violentos, no nos veíamos como que éramos capaces de hacer algún, poner una bomba o algo así. Yo creo que era por anticipar simplemente los hechos para ver qué hacían estos loquitos que estábamos desesperados. Estábamos desesperados por saber qué había pasado. Creo que trabajaron con inteligencia sobre los familiares. Teníamos una sola querella y la rompieron y terminamos con cuatro querellas dentro de los familiares. Empezaron a atacarnos violentamente las redes sociales. Actualmente, en Twitter, si ustedes se meten por ahí en Twitter, después se los pasan. Todo en el vista de la pietra nos dicen de todo. Como a tratar de demonizarlos. Que vivimos del Estado, que nos pagan gantes, drogadictos, vagos, lo que se te ocurra. Que curramos con nuestros familiares. Nada más lejos de eso. Más allá, yo como hermano y mi madre, que somos de Mettosa, no tenemos ningún beneficio de nada de lo que ha pasado con el chiquito. Eso le queda a Marcela y a Pancho. Así que, bueno, eso sigue. Ese acoso sigue actualmente. No creemos que es gente que no comprende nuestro dolor y que nuestra causa es saber qué les pasó a los chicos. La cuestión política se la dejamos a ellos, como hicieron en el dato. También hay una situación que me gustaría que cuentes, que creo que ese es el detonante donde ustedes empiezan a notar que hay algo raro, que es lo que sucedió con el grupo de WhatsApp de los tripulantes de Lara San Juan. Sí, te lo clarifico. Cada familia, por separado, teníamos a nuestros familiares dentro de los grupos de las familias que se arman ahora en WhatsApp. Nosotros teníamos a Hernán, en mi familia, y así. Empezamos a notar el 20 de diciembre del 2017, ellos se habían perdido el 15 de noviembre, empezaron a notar muchas familias que sus hijos se salían del grupo. Por ejemplo, Hernán salió. Imagínate lo que ocasionó eso en la familia. Salirse de un grupo de WhatsApp significaba que el teléfono tenía señal. Si tenía señal, ¿por qué no contestaban todos los millones de mensajes que le escribíamos todos los días? Y encima hasta ahí no aparecía el submarino, ¿no? A esa altura. Para ver qué pasaba. Entonces empezamos a dudar de que estuvieran raptados, capturados, que los teléfonos los tenían sus raptores, y que estaban dándoles esas de baja. Llamamos a las empresas de teléfono y que nos dijeran que era imposible, eso no se podía hacer. Y en realidad, bueno, se ve que lo estaba haciendo la AFI de distintos lugares. ¿Cómo será que nosotros, cuando notamos todo esto en febrero del 2018, vamos a Aguad y le decimos, nos está persiguiendo la Armada, ahora pedimos disculpas. Creíamos que era la gente de la Armada la que nos perseguía y la que nos espiaba. Y fuimos a recostarnos en el Estado para que nos cobijara y nos protegiera, y era el mismo Estado el que nos estaba espiando, ¿no? Bueno, cosas que pasan cuando uno está desesperado. Sí, te lo tomás un poco a la gracia, pero es el desesperante en ese momento, imagínate. ¿Por qué no es un peor? No, por supuesto, me imagino, claro. Al menos la última consulta de mi parte. Lo decías al principio, esta causa por espionaje en concreto, que tienen ahí en la cabeza de los acusados al expresidente Mauricio Macri, pero está la otra investigación, y tal vez la más importante, que es para determinar qué pasó con el área de San Juan. En esa investigación, ¿qué avances hay? ¿En qué situación están? Eso está congelado, trabado. Hubo en octubre del año pasado, estuvimos en un Zoom con los fiscales de Comodoro Rivadavia, en los cuales ordenaron los fiscales, nosotros hemos pedido que la desplacen a la jueza ya, en el somo de la querella de Luis Calderón. La que pedimos desde siempre, que la Corte no está o no quiere seguir adelante. La jueza que primero visite a Macri, a Walt Jesbrud, el ex jefe de la Armada. Segundo, que hiciera la inspección, el peritaje sobre la foto y los videos que vimos nosotros en los juzgados de Mendoza con mi madre, de seis horas y media, con profesionales, con técnicos. Y por último, que investiguen el lugar in situ, con una sonda, que se puede meter con un robot, para ver qué realmente pasó con los chicos a 905 metros, que están ahí, ¿no? Bueno, la jueza no hizo ninguna de las tres cosas de doctora a esta hora. No ha movido nada. Por eso estábamos ilusionados que esta causa, en la cual ayer fue citado el presidente, sea la movilizadora, pueda movilizar la causa principal, que es lo que nos interesa. Claro, totalmente. Claudio, te agradecemos el contacto, los abrazamos con el corazón, con el alma, a todos ustedes. Y ojalá se haga justicia lo antes posible. Sepan ustedes, en definitiva, qué fue lo que sucedió. Muy amable. Un fuerte abrazo a ustedes, y gracias por estar siempre presentes. Que estén muy bien. Hasta luego. Claudio Rodríguez, hermano de un tripulante de Lara San Juan. 8.41 minutos.